Hola, buenas, soy Nacho Ruiz, mentor del Centro Deportivo de la Piscina Climatizada de Cicca y voy a contribuir este domingo 19 con Cálidas Cicca, presentando una sesión de estiramiento, un marcador ruta que ha sido de estiramiento sobre el tren inferior, y ahora vamos a pasar a todo el tren superior, ¿de acuerdo? De estructura a estiramiento. Muy bien, pues vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte en la que trabajaremos, estiraremos la musculatura del tren superior de pie, y otra en la que trabajaremos sobre el colchonero. Bien, pues esta primera parte vamos a empezar a trabajar desde arriba hacia abajo, ¿vale? Vamos a empezar por la zona cervical, vamos a poner un poquito de música y empezamos. Muy bien, chicos, lo primero que tengo que situar son los pies realizando una apertura idéntica a la de hombros, ¿de acuerdo? Mantengo los pies, espalda recta y siempre una pequeña flexión de rodillas. Muy pequeñita, jamás voy a mantener, ¿vale? Las piernas en extensión total. En esta posición voy a situar espalda recta, la mano derecha por el lado izquierdo y voy a llevar el cuello hacia el lado derecho, intentando que el hombro izquierdo vaya un poquito hacia abajo. Muy bien, voy a mantener cada ejercicio de 10 a 12 segundos. Muy bien, cada uno de los ejercicios lo vamos a hacer dos veces, ¿de acuerdo? Si es una vez, descanso 400 segundos y vamos de nuevo a mover. Aguando ahí, como hemos dicho, 10 a 12 segundos. Bien, perfecto. Y vamos a pasar al otro lado. La mano izquierda, en este caso, es la que trabaja. Hacia la parte derecha de la cabeza, llevo el cuello hacia abajo y con el hombro derecho empujo un poquito hacia abajo. Los pies mantienen la apertura y la pequeña flexión de rodillas. Mantengo ahí. Dos, uno. Y vuelve cabeza a su sitio. Tres, dos, uno. Cuatro, cinco segunditos, como hemos dicho. Y vamos abajo. Tres, dos, uno. Y muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la pared, ¿de acuerdo? Hacer ejercicios de pared. Y para ello, os voy un poquito a la cámara para que os fijéis muy bien. En esta posición, voy a adoptar todo el lado izquierdo, lo vamos a pegar al máximo a la pared. Llevando el brazo izquierdo hacia arriba. En esta posición, veréis que lo que se queda solo un poquito más separado es la axila. ¿Vale? Pues lo que tengo que intentar, con el pie pegado, cadera pegada y mano y brazo pegado. Intentar pegar la axila, todo lo que pueda. Y a su vez, con los dedos por la pared, intentar escalar hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, sin parar con los dedos. Movimiento de dedos todo el rato. Todo lo que pueda, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y aguanto. 10, dos, tres segundos. Vamos, más arriba, más arriba, más arriba. Y va escalando con los dedos. Dos, uno. Y bien, hacia abajo. Y vamos a volver hacia él. En tres, dos, uno. Y arriba, pegamos todo el lado izquierdo de nuevo. Vamos arriba, arriba, arriba. Tres. Vamos, vamos, un poquito más. Dos. Vamos, los dedos como escalan, como escalan. Llego un poquito más, pego la axila. Uno. Y bien, abajo. Muy bien. Ahora hemos trabajado, de acuerdo con todos los rotadores del hombro izquierdo. Vamos a trabajar los del hombro derecho. Esta vez nos vamos a pegar todo el lado derecho a la pared. Como hemos dicho, pierna derecha, cadera derecha, mano. Y escalando, escalando todo lo que pueda. Hacia arriba, hacia arriba. Intento pegar la axila. Fuerte, fuerte, fuerte. Hacia adelante. Más, 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 más. Un poquito más. Vamos. Tres, dos, uno. Muy bien. Suelto. Y aguanto. Tres, dos, uno. Lado derecho en dedo. Y vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba, hacia arriba. Pegando, pegando. Intento pegar la axila. Para pegar el por completo. Dedos funcionando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tres, dos, uno. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien trabajado. Vamos a pasar a la zona del pectoral. Hemos estado trabajando hombros, huevo. Y pasamos al pectoral. ¿Cómo vamos a trabajar el pectoral? Pues vamos a situar la mano en la pared. Quedando la parte de los dedos hacia atrás. ¿Vale? En el lado izquierdo. Muñeca hacia adelante. A la altura del hombro. Apertura de piernas, como hemos dicho, que la vamos a mantener siempre que estemos de pie. Idéntica a la de hombros. Pequeña flexión de rodillas. Y en esta posición, sin mover la mano, lo que voy a hacer, sin mover mano y pierna, por supuesto, es intentar girar todo el cuerpo hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Sin flexionar el codo izquierdo. ¿Preparados? Tres, dos, uno. Intento girar. Ahí, mantengo. Brazo recto. Intento girar hacia el lado derecho. Muy bien. Intento girar todo lo que pueda. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bien. Soltamos. Perfecto. Estiramos todo el pectoral izquierdo. Muy bien. Vuelvo a situar la mano. Altura del hombro. Altura del hombro. Dedos hacia atrás. Muñeca hacia adelante. Y tres, dos, uno. Y vamos para él. Tiramos, 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 tiramos. Aguanto diez segunditos. Tres, dos, uno. Bien. Vamos a pasar al brazo derecho. ¿Vale, chicos? Y para ello, ahora os voy a dar la espalda. Para que veáis desde la otra posición, cómo se debe de situar. Piernas abiertas, misma altura de hombros. Espalda recta. Semiflexión de rodillas. Mano a altura del hombro. Dedos hacia atrás. Muñeca hacia adelante. Y en esta posición, giramos. Vale, todo lo que pueda. Intentando llevar el otro hombro hacia atrás. Vamos, vamos, vamos. Mantengo ahí. Tres, dos, uno. Muy bien, chicos. Perfecto. Los hombros. Qué bien se estira el vectoral aquí. Agro piernas. Manos. Muñeca hacia adelante. Dedos hacia atrás. Espalda recta. Y vuelvo a girar. Ahí mantengo. Bien fuerte, chicos. Aguanto, 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 aguanto. Tres, dos, uno. Y bien. Perfecto, chicos. Acabamos de estirar el vectoral entero. Vamos a pasar ahora, chicos, de nuevo a los hombros y a la parte del dorsal. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues, si está bien, nos vamos a situar de frente a la mano. A una altura, a una distancia prudencial. Piernas abiertas, misma anchura de hombros, semiflexión de rodillas, como hemos dicho. Y ahora, con las palmas de las manos al frente, me voy a apoyar en la pared. Y en esta posición, manteniendo las palmas más altas, intento, con los hombros y con las axidas, intentamos ir hacia abajo. Empujar con la palma de las paredes, sin que se muevan, ¿vale? Empujar la pared hacia abajo. Hacemos fuerza hacia abajo. Tres, dos, uno. Y vamos hacia abajo. Intento empujar, empujo, empujo, empujo. Con las manos, fuerte con las manos hacia abajo. Fuerte con las manos hacia abajo. Tres, dos, uno. Bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Bien, como se notan los hombros, ¿eh? Vuelvo a abrir piernas. Pujamos al frente. Apoyo palmas de las manos. Fuerte para abajo, ¿eh? Como si quisiéramos, tirar el muro hacia abajo. Tres, dos, uno. Y vamos hacia abajo de nuevo. Hacemos fuerza, 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 fuerza hacia abajo. Vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno. Y muy bien, chicos. Tres, dos, uno. Genial. Y cómo se pone en los hombros, ¿eh? Se nota en los hombros y en el dorsal. Perfecto. Vamos a mantener la posición que hemos mantenido ahora. ¿Vale? Hemos estado trabajando de frente a la pared. Pues, pero ahora, el único cambio que vamos a hacer es la situación de las manos. Con las manos empujamos hacia abajo en este ejercicio. Y ahora las vamos a situar desde abajo, vamos a intentar empujar hacia arriba. Vamos a pasar a estirar la parte de los antebranjos, ¿vale? Situo mis piernas con mi anchura de ojo, porque hay un tenis más a la pared. Flexiono mis rodillas. Espalda rectísima. Paldas de las manos a la pared. Y en esta posición vamos hacia arriba. Intento tirar hacia arriba. Fuerte, fuerte, fuerte. Intento subir. Agarra hacia arriba. Vamos, vamos. Hago vuelta. Mantengo la tensión. Mantengo tensión. Tres, dos, uno. Bien. Muy bien, chicos. A la vez que empujamos hacia arriba, mantengo la tensión. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues, vamos a organizarlo de nuevo. Dos, uno. Apertura. Flexión de rodillas. Manos. Y espalda recta y arriba. Vamos hacia arriba. Fuerte, fuerte, fuerte. Empuja, empuja, empuja. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Un poquito más. Un poquito más. Tres, dos, uno. Y genial. Muy bien, chicos. Perfecto. Ha estado muy, muy, muy bien. Esta es la primera parte en la que hemos trabajado todos los estiramientos del tren superior de pie. Ahora vamos a pasar a la colchoneta. ¿De acuerdo? Lo único, el único material que nos hace falta. Para este, de esta clase. Muy bien, chicos. Situamos la colchoneta en el suelo. Perfecto. Y vamos a trabajar. Vamos a quitar las rodillas. Para trabajar más cómodos. Y muy bien. ¿Cuál va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar? El primer ejercicio que vamos a realizar, vamos a trabajar sobre los hombros. Igual que hemos hecho en la pared, lo vamos a trabajar sobre el suelo. Ahora en la colchoneta, ¿vale? Primer ejercicio. En el cual nos vamos a poner en el suelo de rodillas. Y asiduamos de rodillas. Y las rodillas van a quedar abiertas en la misma línea que los hombros. Misma apertura que los hombros. ¿De acuerdo? En esta posición voy a ir hacia adelante con las manos. Ahora chicos, con la segunda parte. Con la parte de la colchoneta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir estirando. ¿De acuerdo? En el superior. Nos descansamos. Para estar más cómodo. En este primer ejercicio vamos a trabajar para estirar la zona de los hombros, pero esta vez en la colchoneta. Para ello nos vamos a situar de rodillas. La apertura de las rodillas será similar a la de hombros. ¿Vale? Y en esta posición, muy importante va a ser que mantenamos la cadera alta encima de las rodillas. Esta será la posición de la cadera. Y ahora con los brazos los voy a estirar hacia adelante todo lo que pueda sin perder la altura de la cadera. Mantengo ahí. Ahí con los dedos intento ir hacia adelante. Con las axilas te van hacia el suelo. Mantengo ahí fuerte. Aguanto, aguanto, aguanto. Tres. Dos. Uno. Y muy bien. Vamos hacia atrás. Vosotros mantenéis la misma posición. Yo cada dos comas. De acuerdo? Esta va a ser la frontal. Que yo me sitúo aquí. Sigo manteniendo la apertura de rodillas igual que la de hombros. Y vamos hacia adelante. Mantengo. Vamos hacia adelante. Cadera bien alta. Y ahí hacia abajo. Vamos tirando. Tirando con las axilas hacia abajo. Mantengo ahí. Tres. 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 con los ejercicios para trabajar la zona lumbar, zona muy delicada, en la que se sienta un músculo muy pequeño que nos da mucho el follón a lo que parecemos de lumbalgia, que se llama cuadrado lumbar. ¿Cómo podemos estirar cuando tengamos molestias en ese cuadrado lumbar? Fijaos, nos vamos a limbar boca arriba, en la cochaneta, y una vez aquí, las manos vamos a formar una cruz, pero con la palma de las manos hacia abajo, ¿de acuerdo? Palmas de la mano hacia abajo, en esta posición voy a elevar la pierna derecha, flexiona su rodita, y sin elevar los hombros en ningún momento, voy a girar esta pierna hacia el lado izquierdo. importantísimo el pegar el hombro derecho al suelo, mantenemos pegados, y con la mano izquierda, si puedo, empujo un poquito la rodilla hacia abajo. Pego ahí, tres, dos, uno, y muy bien, la posición de partida. Pego, y esto. Perfecto, chicos. Voy a pasar a hacer lo que lo que queráis de forma frontal, y vosotros continúen también en la forma. Abro brazos, de forma de cruz, parma de las manos hacia abajo, estiro pierna derecha, flexiona un poquito, y lentamente hacia el lado izquierdo. Vamos hacia abajo, sin elevar el hombro derecho, muy importante. Mantengo ahí. Tres, dos, uno, perfecto. Va a su posición, y estiro. Genial, chicos. Vamos a pasar a la pierna izquierda. Me sitúo de nuevo por la arriba. Brazos estirados, parma hacia abajo. Elego pierna izquierda esta vez, flexiono su rodilla, y sin elevar el hombro, ya sabéis, pierna izquierda, intento girarla todo lo mismo. Vamos girándola, girando, girando, mantengo ahí. Aguanto tres, dos, uno, muy bien. Posición inicial. Descanso unos tres, cuatro segundos. Me sitúo de forma frontal. Vuelvo hacia atrás. Estiro brazos, parma de las manos hacia abajo. Elego pierna izquierda, flexiono la rodilla, y vamos esta vez al lado derecho. Vamos, 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 vamos. Empujo un poquito más, todo lo que pueda. Tres, dos, uno, y volvemos. Posición inicial, y hacia abajo. Muy bien, chicos. Pues vamos a pasar al último ejercicio para trabajar hoy. El último ejercicio que vamos a realizar. Se llama el cat camello. Os voy a explicar en qué consiste. El cat camello es un ejercicio que, como veréis, habla sobre el camello y el gallo. Son posiciones que va a adoptar para trabajar toda la zona dorsal, lumbar, del coxis y la cadera. Para este ejercicio me pongo de rodillas, apertura de piernas igual a la que la de la cadera y la de los hombros. Pero esta vez vamos a la guadipedias. Las manos se sitúan debajo de los hombros. Y en esta posición tiene dos dos pases. Una primera fase, la que nos convertimos en camellos, como he dicho, por ello lo del cat camello, en el cual sale espalda hacia arriba con la chepa, ¿vale? Del camello, como veis, tiramos con la dorsal hacia arriba con la dorsal. Cabeza va hacia adelante y pelvis hacia adelante. Mantén nuestra posición un poquito. Dos, uno, y vamos a la posición del gallo, en la cual la cabeza va hacia afuera, las dorsales van hacia abajo y la pelvis sale hacia afuera. De acuerdo, sacamos uno hacia atrás. De acuerdo, vamos de nuevo al camello, espalda hacia arriba, cabeza adelante, cadera hacia adelante. Mantengo tres, dos, uno, y vamos al gato. De nuevo hacia arriba. De nuevo hacia arriba. Y hacia abajo. Y hacia abajo. Bien, chicos. Muy bien, chicos. Pues con este ejercicio terminamos los estiramientos del tren superior. Espero que os haya gustado. Y nada, que ha sido un placer poder ayudaros en el día de hoy. Y que, ya sabéis, todo lo que hemos hecho hoy ha sido para contribuir con Caritas. Espero que os haya gustado y que sigamos haciendo mucho deporte en esta época. En la que, por lo menos, en la que, por lo menos, el deporte nos ayuda a liberarnos un poquito y a esparcir un poco la mente. Un placer, chicos, haber estado con vosotros y haber sido verdad, nos podemos ver tontos. Todos nos quedamos en casa. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.